Mujer Ingrata Mujer Ingrata Mujer Ingrata Si quieres vamos a mi barquilla, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla con mis canciones te arrullaré Ay, qué bonito es tener amores en estas tierras que Dios formó Dame un abrazo, dame un besito para que viva contento yo Ay, chatita, pero qué lindo ves a usted, carajo Ay, cómo brilla tu negro pelo como las olas al reventar Miles de conchas tiene la arena y hermosas perlas tiene la mar Y a las gaviotas tienden su vuelo y a ver en sus alas para volar Anda buscando hilos de amores, hilos de amores encontrarán Mujer Ingrata Mujer Ingrata Mujer Ingrata Gracias por ver el video.